Vale, entonces, volvemos a la introducción, que estos apuntes los tenéis de hace mucho, aunque añadí notebooks, también aprovecho para recordar dónde estaba, esto está en IA24, aquí, ¿no? Sí, bien, apuntes principales, vale, esto ya lo subí hace tiempo, pero sufrió algunas modificaciones, que también es una de las utilidades de los cómics, si alguien se lo miró ya, siempre puede ver aquí la historia, y más o menos estimar, y ver los cambios que fui haciendo, y en qué fecha los hice, vale, la última semana, la última semana, hace tres semanas, normalmente he intentado también poner, que antes no lo hacía suficientemente bien, coger la buena práctica de que hacer cómics con nombres significativos, y que sean de una sola cosa, no siempre lo consigo, este, por ejemplo, mejoras, pues será que no pone muchas cosas, y aquí junté cuatro cosas, bueno, porque esto simplemente update, esto fue copiarme los notebooks, es más bien, migrarlos de otro repo, entonces, bueno, pero nada, que lo sepáis, vale, también por las ventajas que hay. Voy a ver este aquí ya, que sí, ya lo vemos renderizado, entonces, bueno, mucho de esto ya lo comenté, iba a cambiar este gráfico también por uno más bonito, ahora están metiendo también en bolita pequeña, aquí dentro, ¿no?, lo que está tan de moda de guía generativa, hablaremos un poco de eso, a ver si hacia final de curso. Bueno, tenemos claro el concepto, ¿no?, cuando hablamos de guía generativa, en vez de un modelo simplemente que predica algo, guía generativa es que te cree cosas nuevas, ¿no?, como los modelos del lenguaje ahora mismo. Entonces, bueno, el concepto de inteligencia artificial que es más genérico, yo creo que esto ya lo comenté al principio de todo, ya no me paro, ¿no?, sabemos la diferencia entre machine learning y otros sistemas de inteligencia artificial, ¿no? ¿Eh? ¿Alguien? A ver, está, hombre, yo qué sé. De los datos, correcto. Sí, 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 básicamente viene siendo eso. Hay aquí un par de definiciones, pero bueno, no me paro mucho en eso, y luego el concepto de deep learning se centra en el uso de redes neuronales profundas, ¿vale? Aunque parece que las redes neuronales son una cosa súper reciente de las últimas, de la última década o de las últimas dos décadas, lo que sí es, es el deep learning en el sentido de usar redes neuronales con muchas capas y muchos datos para sacar resultados. Las redes neuronales básicas ya estaban inventadas hace, pues no sé si las primeras que el perceptron, que es de los 50, los 60. Casi fue la primera, antes de los modelos estadísticos, casi la idea iba por la idea de red neuronal, lo que pasa es que los neuronales de aquella no daban, no daban como para sacar un resultado que valiera. Y aquí el tema de escala es importante. De hecho, es un debate muy que está al día a día, justo yo creo que estas semanas, no sé si sabéis qué, se está comentando, se está empezando a filtrar que los resultados en cuanto a el futuro chat GPT-5, o el equivalente que sea, que no son mucho mejores, sin que igual, se está hablando de que igual llega otro invierno de la IA, que llevamos un par de años de que se inventó ahí, de que la cosa lo petó con ya GPT-3, y parecía que siguiendo, escalando, metiendo más, más recursos, más, más entrenamiento, se iba a conseguir que llegara la IA general, esta, o la singularidad, pero ahora pues parece que empieza a haber dudas, de que la cosa pueda mejorar mucho más de donde estamos. Entonces, bueno, esos son temas más históricos, supongo que los estaréis viendo, los comentaréis más con Sancho y tal. Vale, para no liarme con estas cosas, vale, el concepto, ya os había hablado de esto en la introducción, que veáis el concepto de modelo, que tiene su relevancia, ¿por qué vamos a hablar de modelos?, ¿por qué vamos a hablar de entrenar modelos?, ¿vale?, porque modelamos una realidad, modelamos como a partir de unos inputs salen unos outputs, pero bien, la chicha donde quería llegar ahora es esta, que cambié aquí, esto añadí hace poco el gráfico este, que estaba bien, bien. Bien, entonces, se suele hacer estas tres características, aunque el aprendizaje por refuerzo es un poco distinto y se suele meter en otro sitio. Establecer jerarquías aquí, como es un problema, a mí me genera mucho toque el problema de hacer los apuntes que explico antes y que después, porque se puede ordenar de muchas maneras y históricamente todo ha sido un poco arremesclado. Y hay quien considera el aprendizaje por refuerzo, que ni siquiera, incluso he visto por ahí sitios donde no lo consideran machine learning, sino como una inteligencia artificial que no sea machine learning. Bueno, es distinto. Aprender, aprende, y de hecho es quizás el caso en el que más aprende en el sentido tradicional de la palabra. Pero, en orden clásico se suele ver primero el aprendizaje supervisado, después se habla del no supervisado, y veremos, a ver si este año también llegamos, a ver algo de aprendizaje reforzado. Vamos por partes, entonces. De hecho, hay un ejemplo por aquí, este. Esta captura, realmente, que es de uno de los vídeos de Open Webinars, que os mandé el link del acceso, si alguien quiere, hay algunos cursos, no hay muchas cosas de esto tampoco, pero bueno. Básicamente, lo cambié de sitio porque lo tenía al principio para diferenciar en IA clásica de machine learning, pero me di cuenta de que esto era un poco asesgado. Esto no simplemente es machine learning, aquí lo que se dice es que en el nuevo paradigma no se cogen los datos y las respuestas, y aplicando aprendizaje automático se encuentran las reglas. Esas reglas, ojo, pueden ser o no interpretables. Ahí está otro problema, que es el del explainable machine learning. Con redes de una vez profundas, sobre todo, muchas veces pasa que nuestro modelo funciona muy bien, pero no sabemos por qué. Volvemos a lo que hablábamos antes de estas paradojas. Ya tenemos un programa que diferencia muy bien perros y gatos. Ahora, saber qué está haciendo ahí debajo, todavía no lo sabemos bien. ¿Vale? Entonces, cuidado con estas reglas, no significa que sean explícitas. Pero bueno, quería decir, ¿por qué creéis que esto lo tenía antes como más introductorio y ahora lo moví justo aquí? Y ya os lo estoy diciendo todo. Pues por eso, porque le das las respuestas. Entonces, estrictamente esto no es IA clásica versus machine learning. Esto es IA clásica versus aprendizaje supervisado en concreto, porque tengo las respuestas. El no supervisado es cuando no tengo las respuestas. Vale, que ahí todavía hay cosas que hacer y también habría el concepto de semi-supervisado. No lo he metido todavía aquí, pero bueno. Y que tiene sentido particularmente quizás también con los modelos de lenguaje que se habla de semi-supervisado. Porque, bueno, se supervisa a sí mismo con los textos que encuentra por ahí. Pero yéndonos a lo básico, ¿vale? Volviendo aquí, entonces. Aprendizaje supervisado. Se suele hablar, vamos a empezar por, bueno, entre revisión y clasificación nos vamos a andar moviendo. Y la diferencia aquí es muy sencilla, que es si esa etiqueta de salida, esos datos de salida, esas predicciones que yo quiero hacer, son continuos o son discretos. Discretos discretos es que haya solo un conjunto posible de valores de salida. Continuos es que hay un espectro entre tanto y tanto, son números. Y esa es la única distinción realmente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, y aquí por eso subí esto, aunque es más adelantado donde estoy. Aunque aquí me adelanté, os subí, bueno, así lo vamos a ver ya, igual más sencillo desde aquí realmente, sí. Sí, bien, os subí, vale, en un país para andar menos interés ahora, que son librerías. Entonces, conceptos y algoritmos básicos igual sí, regresión lineal simple, podemos hablar un poquito de esto. Pero aquí voy a pegar el salto directamente a regresión logística, regresión lineal y clustering, para ver ejemplos un poquito más reales. Aunque sigue hablando, bueno, aquí hablo de toy dataset, ¿vale? Este vamos a usar dos datasets de juguete, como su nombre indica. Es el nombre oficial que utiliza Scikit-learn, la librería, para hablar de ellos. Son los ejemplos típicos con los que se empieza a aprender sobre Machine Learning. Entonces, por ejemplo, voy a empezar mejor por este, ¿vale? Un problema sobre un dataset sobre diabetes, ¿vale? ¿Y qué me cuenta aquí? Bueno, aquí ya veremos ejemplos de esto. Estamos usando la librería Scikit-learn. Importamos con esta función el dataset, ¿vale? El dataset dentro va a ser como un array de NumPy que acabamos de ver. Lo podemos recuperar como un array de NumPy, de hecho aquí lo hago así, me parece, porque no estoy pasando un parámetro que sería asFrame, que me lo devolvería en Pandas. Si recordamos, eso, Pandas, pues más nivel de abstracción, más información, más legible para el ser humano, mejor para la fase previa de análisis de datos y de trabajar con esos datos, pero al final vamos a procesar con NumPy. Bien, entonces, aquí me lo explica con esta función descripción, ¿vale? Me explica de qué va. Me dice que hay 442 instancias, o sea, filas, ¿vale? Hay 442 datos, registros, que son muy pocos para el mundo de Machine Learning, lógicamente, ya decimos, esto es un dataset de juguete, con información de estos atributos, los atributos, ¿vale? Pues que algunos ni siquiera son S1, tal, son cosas médicas que no tenemos por qué interpretar, pues ya nuestro cliente sabrá del dominio y si hay necesidad, a ver, es interesante que lo entendemos lo más posible, por eso que hablábamos de la, y en la tarea, lo dicho, tenéis que decir, oye, aquí qué cosas no entiendo, qué le debería preguntar al cliente, porque hay información incompleta, alguna la podéis asumir, podéis poner, asumiendo que se tiene tal, porque por sentido común lo lógico es que se tenga, si no esto es imposible, o a lo mejor se tiene, no se tiene, y dos abordajes distintos, dependiendo. Bueno, eso es lo que, por eso lo dejo abierto, para que penséis un poquito y a ver quién lo hace más completo. Bien, entonces, bueno, pues el índice de baja corporal, la edad, el sexo, el colesterol, historias médicas en las que no nos vamos a parar, la glucosa, el azúcar en sangre, bueno, cosas que tienen que ver claramente con la diabetes, pues el azúcar seguramente. Entonces, estos son los atributos de entrada, y me dice Target, la columna 11, es una medida cuantitativa, importante, ya me he estado diciendo aquí, ya con este dato ya tengo la respuesta que buscaba, de qué tipo de problema es. ¿Qué tipo de problema es? Bueno, cuantitativo, se podría... Podría ser cuantitativo discreto, vale, típicamente cuantitativo significa... El resultado que buscamos de predicción de diabetes, en este caso, no es un sino, en este caso... Es un porcentaje, va a ser... Lo llaman, creo que al culo lo llaman pedigrí, nunca me paré a ver exactamente qué significaba en el mundo real, en el caso, y aquí es donde estaba la complejidad, de hecho, esto creo que fue examen, ¿no?, del año pasado, me parece, de esto, porque aquí picó todo el mundo como salmonetes, porque en la otra tarea, ya lo adelanto, pregunto sobre diabetes, pero ahí os digo que el resultado, el Target, es que si la tienes o no la tienes. Claro, sí, no. Claro. Ergo clasificas. Ergo clasificas. Entonces, aquí te están diciendo que hay una medida cuantitativa de cuánta diabetes tienes. Son dos cosas distintas. El hecho que trabajes sobre el mismo dominio no significa que siempre sea igual. Entonces, y esta es la mítica, ya aprovecho para avisar, en este tipo de cosas, y suelo meter este tipo de cosas también porque son las clásicas donde pillas a la gente, porque le ha preguntado a Chagepet, Chagepet está hasta las narices de que la gente está entrenado con toda la gente que ha trabajado con estos datasets, que son los clásicos, y te exalta la respuesta típica mayoritaria. Y tú picas. Vale. Entonces, que hable de diabetes o que hable de flores no significa, yo después estoy diciendo los datos, que no tengas que leer más. Vale. Entonces, pues aquí mucha gente ya picó porque había hecho la otra tarea antes y ya dijo, ah, diabetes, clasificación. Y ya se puede hacer una clasificación donde no era sin mirar los datos. Entonces, la gracia es mirar los datos. Entonces, me dice que hay un Target, que es una columna a medida cuantitativa. Es verdad que literalmente dije cuantitativa ya significa, estaba sugiriendo regresión. Bueno, estrictamente yo diría que no. La palabra cuantitativa significa, bueno, que es medible como con un número, pero podría ser un número discretizado, con una cantidad posible de números. O sea, es que no haya un 2,5, que haya 2 o 3 o 4 y que haya, pues, como los dígitos antes. El ejemplo que buscé antes fue, por ejemplo, el número de alumnos, no puedes tener 1,5, ¿vale? Claro. Los alumnos son los 1,2, 3,5 y medio. Sí, 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 sí. Sin embargo, el número de kilos, en caso de una persona, es continuo porque, o sea, te puedo dar un detalle a lo que quieras. Sí, porque normalmente cuando hablamos del número de kilos nos referimos al peso. Sí, bueno, sí. Es un problema. Sí. Sí, porque estrictamente no. Bueno, pero... Si hay, si no, es discreto y categórico. O sea, quiero decir, no es un número directamente. Ah, bueno. Claro, es una categoría, es sí o no. Hay dos categorías. Es una clasificación, además, binaria. Ajá. En dos posibles opciones. Vale. ¿Entendemos? Sí. ¿Se va pillando la movida? Sí. Es tan sencillo como eso. Lo que busco, con esto ya tenemos la mitad. Y los casos en donde no hay etiquetas, no son no supervisado. Casi siempre clustering. El que quiera que profundice un poco más. Una busquerita por ahí. Ahí sí. En esta tarea sí que espero que busquéis y que interpretéis. También lo mismo. Aviso de que se... En este... Es una tarea en la que se presta bastante, que se suele notar bastante. Quien lo ha hecho con chat GPT y no entiende qué está poniendo ahí. Y quien lo ha discutido un poco con chat GPT, pese a haber investigado. Se suele incluir bastante fácilmente. Porque a veces también... La parte buena de las preguntas abiertas es que hay quien lo detalla mucho. Y entonces las gambadas a veces que... Por el medio aparece una burrada garrafal. Demasiado gorda para saber qué estás haciendo. A veces hablar de más también es malo. Entonces, el reto es que me lo detalléis sin cagarla. Vale. Bueno. Claro. También es para... A ver. Ya he dicho. Vale. En un 20% no soy estricto. No merece la pena que os matéis con estas cosas. Si alguien quiere copiarla... Si alguien quiere quedarse en lo mínimo. Me pone... Va a lo justo y dice... Asumiendo que hay etiqueta, he supervisado. Asumiendo que sea tal cual es tal. Y entre las tres opciones, pues más o menos lo tienes. Entonces, hay alguno que no es clasterización tampoco, siendo una supervisada. Hay alguno que es un poquito distinto. Vale. Hay alguno en el que tendría sentido abordar abordajes híbridos. Bueno. Es darle una vueltita. Pero el caso es más que nada, oye, un reflexionar y ver que esto vale para algo. Total. Que aquí no me dice exactamente, me parece, qué es lo que hace de salida. Vale. Pero fijaos que esto es un ejercicio completo. Y luego a la práctica... O sea, estamos viendo lo que hay por debajo para entenderlo. Pero luego esto se simplifica mucho. Porque está todo hecho. Yo aquí cargo el dataset. Divido entre entrenamiento y test. Y entre... Perdón. Entre las muestras y la salida. El mero hecho de que ya haya una Y ya es que es supervisado. X e Y es... Porque eso es la notación matemática típica de Y igual a función de X. ¿Qué estamos haciendo en aprendizaje automático, en Machine Learning? Buscar la F. ¿Qué hacíamos? Volvemos a la relación matemática con esto que veíamos aquí. ¿Vale? Yo aquí tengo datos, reglas. ¿Qué es reglas? La función. Datos. X. Aplico mi función a X y tengo Y. Tengo la salida. ¿Vale? Pensamiento funcional. Pues como una función matemática. Mi función es una salida de los datos. En función de X. También la palabra por eso se dice en función de tengo tal. ¿Vale? Bien. Sin embargo, aquí pues tengo X, tengo Y, deduzco la función. Deduzco F. ¿Vale? Entonces, la cuestión es este Y, cuántos posibles valores tiene para ver cómo lo tratamos. ¿Vale? Por ejemplo, el MNIS que expliqué antes, el de los dígitos, ¿qué tipo de problema es? Categorización. Estamos categorizando entre 10 opciones. No, máximo no, 10. 10 opciones. Que también ahí hay otra, bueno, ya lo hablaremos. ¿Qué pasa si de repente le chantamos a nuestro modelo entrenado con esas 10 opciones una J? Ojo, ahí hay un problema. Porque si metemos solo 10 neuronales de salida, igual estamos entrenándolo para que nos diga qué es más posible que sea. O sea, a lo mejor hay que entrenarlo también con otra de cuando no es ninguna de las cosas o otras opciones. Ahí es saber plantear el problema. Pero bueno, me estoy adelantando. Entonces, ahí tenemos una clasificación entre 10 dígitos. Otra cosa es que queramos saber, pues, cuánto de algo. Y ahí haya, pues eso, cuánto pesa una persona en función de distintas medidas donde la Y no está limitada. Es entre un espectro, puede ser cualquier número. Y ahí hablaríamos de regresión. Vale, decía, ¿qué más por aquí? Ah, pero bueno, decía, nada. Para explicarlo rápido ya que lo abrí. Aquí, fijaros, aplicamos un modelo de regresión lineal. Lo ajustamos. Esto en lenguaje más de Deep Learning sería entrenar. Lo que pasa es que los modelos estadísticos, al final lo que estamos haciendo es ajustar la línea. Vale, en este caso. Lo ajustamos con los datos de entrenamiento. Y tenemos, y nos queda un modelo ya entrenado. Con ese modelo podemos predecir para los datos de test. Y sacamos los datos predecidos. Y una vez, o predichos supongo que sea. Y una vez los tenemos, podemos, necesitamos alguna métrica de cómo de bien lo ha hecho nuestro modelo. Y entonces vemos, en el error, comparamos los datos reales. Por eso hemos separado test con etiquetas. Comparamos los datos reales con los datos predecidos para ver cuánto error hay. Modelo de regresión. Ya veis, no es que vayamos a hacer cosas tan complicadas. Hay que entender qué está pasando y de qué va la vaina. Pero al final, a ver, evidentemente, ya digo, este es un dataset de juguete donde no hace falta preprocesado porque están todos los datos. Ya veremos, luego os asustaréis cuando veáis preprocesado, cuando faltan datos y otras cosas. Pero bueno. Bien. Sin embargo, el ejemplo más clásico de clasificación. Psychic Learn. Bueno, sí, el famoso Iris. Vale, este es un dataset histórico también de un paper, no me acuerdo de qué año, de un biólogo que se dedicó a medir los tamaños de flores para intentar categorizar flores de un tipo concreto. Así o así. Yo creo que va. Vale. Vale, entonces, tenemos 150 muestras, de nuevo ridículo, ridículo para las cosas reales. Yo, por ejemplo, en el mundo de las sesiones, planteaba una muestra ridícula. Entonces, con esta muestra, pues se va. Bueno, a ver, ya. Pero la ni para tener eso, training y test. Sí. Eso es un problema. Y es bueno que seas consciente de ello, sí. Lo cual no quita que, a ver, solo estoy planteando cómo sería el problema. En uno de los ejemplos, no era en los abiertos, era uno de los primeros, ¿o qué? El primero era un cionil, que era la hora ya, pero el primer hijo ya era un poquísimo. Depende, depende para qué y depende en qué circunstancias. De hecho, aquí, a ver, este, esto es un caso real, pese a todo. Está basado en una de las sesiones real. Se usa para aprendizaje, lógicamente, pero aún así se pueden sacar conclusiones. No, 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 pero el dato es relevante. Quiero decir, a ver, lo que estás hablando es una cuestión transversal. Es un, hay un montón, la cantidad de cosas que salen en las noticias de, hay un estudio sobre tal que demuestra que tal, y se cae desde el momento que ves que han estudiado a 20 personas, o a 200 personas de voluntarios de la universidad que lo sacó, que todos tenían unas características propias ya limitadas, pues en qué edad, porque son estudiantes, o región, raza, lo que sea. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista de análisis de datos, darse cuenta. Pero bueno, en esta tarea no pretendía que nos metiéramos en eso. Entonces, ¿150 son relevantes? Depende de la varianza, del universo, sería de la varianza en general. 150 son representativas en flores, pero a lo mejor las flores no se diferencian tanto, ¿sabes? A lo mejor si cogieras 150.000, las diferencias entre ellas no son tanto. El problema es cuando coges 150, volvemos a lo de antes, en personas, y yo cojo, voy a estudiar algo, yo qué sé, los efectos de un medicamento en personas, y lo voy a estudiar aquí en vivo, y llamo a mis amigos, y lo estudio con ellos, y saco conclusiones. Ya, pues, que mis amigos tienen unas características particulares. Ya, para empezar, son de vivo. ¿Sabes? Son de una zona... No, pero esto tiene relevancia. Es una zona geográfica donde hay una alimentación de un determinado tipo, donde hay unas características genéticas y científicas. Entonces, cuando trabajas con personas, te muestro. Es importante. Hay 150, siempre es muy bajo. Entonces, ¿es relevante de dónde los sacas? Entonces, también sería relevante si este señor las cogió del mismo jardín, en el mismo sitio, con el mismo suelo. Ahora, bueno, si estuve recogiendo estas flores, pues, por toda una zona, y solo quiero los datos aplicados a esa zona, a lo mejor, pues, ya podemos empezar a pensar que no es tan loco. Sigue siendo un número bajo, pero a lo mejor ya no es una locura. Entonces, cuidado con eso, que es relativo siempre, ¿vale? Pero el caso, a lo que vamos a identificar. Entonces, ¿qué tenemos? 150 muestras de tres especies diferentes del género iris. Realmente, hasta aquí ya me lo han dicho todo. Debería seguir leyendo para confirmar. ¿Pero qué me han dicho? De tres especies diferentes. Queremos 50 muestras clasificadas. Es que ya está en este caso, ¿no? 50 muestras por especie, además. Tenemos 50 de cada una. Esa es otra. No solo es importante la cantidad de muestras. La distribución de esas muestras dentro. Muy importante. Si solo tenemos una de un tipo, pues, ahí nuestro modelo va a ser una mierda para predecir esa. Porque ahí sí que está muy sesgado. Para cada muestra se han tomado medidas de longitud, anchura, y longitud y anchura de sépalo y pétalo. O sea, tenemos cuatro cosas. Sépalo y pétalo. Longitud y anchura de cada uno de ellos. ¿Vale? Tenemos, por tanto, cuatro características o features. No sé por qué no me están leyendo bien estos. Mira, aquí ya tengo algo que corregir. Que se me han colado las negritas. Están mal con los asteriscos. Tengo que... Me falta... Ah, no. Me debería... Bueno, me debería renderizar bien esto. Vale. Esto, esto, un asterisco es negrita. Perdón, es cursiva. Y todo esto debería ser negrita. No sé por qué GitHub no me lo está pillando bien. Entonces, tenemos las cuatro características. Y la clase. Especie de la flor. La clase, ya clase, clasificación. ¿Vale? Tenemos... ¿Qué tenemos? Tres posibles clases. Estamos cogiendo en función de los datos de longitud y anchura de sépalo y pétalo. Esa es nuestra X. Aplicando nuestro modelo que va a aprender qué tipo de flores en función de esas entradas. Tan sencillo como es. Entonces, estamos clasificando. ¿Por qué? Porque solo hay tres clases. No puede ser de las que hay aquí, que son... No lo pone aquí, ¿no? Tres especies diferentes que son... Lo pone aquí, mira. Clase. Iriscetosa, versicolor o virgínica. No puede ser cetosa y media. No puede ser medio cetosa, medio virgínica. Asumimos. No sé de botánica. Entonces, bueno, supongo que hay cruces entre planos. Pero en principio estamos descartando esa opción. Entonces, solo clasificamos en una u otra. Tenemos un número limitado de posibles clases. Eso es clasificación. ¿Y por qué esta tontería es tan relevante? Porque los algoritmos cambian. Los algoritmos para unas y para otras cambian, como vamos a ver. Y por eso esto que parece una tontería. Oye, ¿por qué no estás haciendo que nos dejemos tanto en ese detalle? Bueno, ¿por qué? Si piensas que es una cosa y es la otra, vas a aplicar el valorismo que no es y te va a dar un resultado absurdo. Y ojo que a veces un planteamiento completamente absurdo te da un resultado que parece que es muy bueno y esto que estás haciendo es una barbaridad. Porque ya todo está mal desde el principio. ¿Vale? Entonces, bueno, ojo con eso. Nos dice incluso las correlaciones, muy importantes, ¿vale? Aquí hay dos cosas que correlan especialmente. ¿Qué significa esto? Que, aunque siempre está el famoso dicho, que correlación no es causalidad. Si no lo es la correlación, ¿qué es? O sea, correlación es que cuánto guardan las variables en relación entre sí con la salida. Entonces, hay dos, que es la longitud del pétalo, se ve que correla muchísimo. Las otras dos son menos relevantes, pero cuanto más grande es, bueno, el pétalo hace que tenga, tiene, es muy predictor. Que guarde muchas relaciones que en principio es muy predictor. ¿Vale? Luego ya hablaremos de por qué, si eso es causal o no, aunque eso es más una cuestión filosófica. Bueno, lo comentaremos en algún momento. Vale, y nada, nos cuenta eso de dónde es y tal, y Pascual, ¿vale? Y, de hecho, sería, mira, creo que el original es este, el 36, son los datos originales, que todavía sigo usando para este ejemplo. Vale, entonces, podemos ver en idistarget las clases, que son estas tres, que son las que hay. Vale, los nombres, bueno, no importa. Aquí la estamos representando entre dos características. Aquí ya tenemos un ejemplo en el que tenemos un pequeño problema real. Que es, realmente, de cuatro características de entrada. Claro, ¿cómo represento cuatro dimensiones? Cinco en este caso. Fijaos que tenemos cinco dimensiones en total. Las cuatro de entrada, anchura y longitud de sépalo, anchura y longitud de pétalo, y luego la salida, nuestra I, que aquí se está representando con color. Aquí, este es un esquema de tres dimensiones, no de dos, el color es una. Claro, lo que pasa es que, claro, es fácil cuando la tercera dimensión es categórica. Volvemos a lo de antes, es una clasificación. Entonces, al menudo se representa así. ¿Por qué? Porque va fácil, porque como no es un continuo, con tres colores, tengo la información entera. Dimensión, bueno, sin meterme técnico, vale, entenderlo. Entonces, aquí vemos que, bueno, que separar setosa parece que, en principio, debe ser fácil. Estas ya no tanto. Y también porque he elegido las dos features que más correlan. Estas son las que más información da. Estoy mostrando. Vale. Y aquí, fijaos, que aplico regresión logística. Esto vamos a volver sobre ello, pero... ¿Alguien le acaba de parecer algo raro? Aquí. Algo os tiene que parecer raro. ¿No? Que no es una línea. O sea, que es más como agrupado. O sea, bueno, no sé. Es que yo estaba hablando de eso y digo, joder, pues, en realidad la clasificación más da. El día es, ¿no? Lo de la clasificación. Sí. Al final hace también un poco lo mismo, ¿no? No arregla para... Clasificación, sí. De hecho, por eso tengo un ejemplo que me parece... ¿Eh? ¿Eh? Eso es no supervisado. Pero es que en clasificación... Tú fíjate que hasta ahora yo no he entrenado todavía ningún modelo. Y yo ya tengo colores ahí. Porque yo ya sé el color. Bueno, yo tengo la etiqueta. En clasificación yo tendría un montón de puntos e intentaría buscar colores. De hecho, es lo que hago en el otro ejemplo. Ahora os lo enseño, si tal. Por eso me pareció interesante el otro ejemplo donde aplicamos clasificación pese a tener las características y luego comparamos para ver qué tal clasificación. Pero eso no es lo típico. Vale. Entonces, no, a lo que iba es que aquí decimos, vamos a aplicar ahora regresión logística de una única regresión logística para resolver esto. ¿No veis nada raro? Estábamos diciendo que este es un problema de clasificación. Estamos intentando diferenciar entre clasificación y regresión. Y estoy diciendo que voy a aplicar regresión logística. No estáis atentos, ¿eh? Ya está, ya está. A ver, nada. Esto es por irlo avisando porque va a pasar mucho, ¿vale? Y esto es como la cagada más tonta que se puede cometer porque son de los algoritmos más básicos. El algoritmo de regresión logística es una regresión en términos matemáticos, pero se usa para resolver problemas de clasificación. Vale. No problemas de regresión. Entonces, cuidado con el término. Vale. La regresión logística se usa para problemas de clasificación y no para problemas de regresión. Ya. Lo sé. Lo sé, lo sé. Porque aquí hay dos capas de extracción. Estamos realmente ejecutando matemáticamente una regresión, pero ya veremos después por qué. Es que realmente tú estás haciendo una regresión sobre la probabilidad de que sea una cosa u otra. Esa es la trampa. Y claro, cuando tienes dos cosas y quieres saber la probabilidad con la que es una u otra, el problema final es categorizar entre una y otra. Pero yo saco una regresión. Una regresión sí es una probabilidad. La probabilidad sí es continua. Por eso es la regresión. Lo volveré a contar cuando explica la regresión lineal, pero que vaya sonando ya porque esta es la clásica y confunde. Entonces, que lo sepáis. Vale. Es una regresión en tanto en cuanto mide una probabilidad, pero tu objetivo final no es la probabilidad, es el resultado. Y el resultado es categórico, no es una regresión. Bien. Entonces, nada. Pues cogemos. Aquí explica cómo se hace. Hay una... De hecho, es por esto. Vale. Aquí tenemos la probabilidad con un 60,9%. Es tal cosa. La regresión logística no es una línea. Es como una S. Entonces, lo que decimos es cuando está a partir de X punto, pues va a ser esto o va a ser esto. Porque, veis, los puntos no están esparcidos como una regresión lineal. Están todos en la opción 1 o en la opción 0. Aquí lo estoy haciendo binario para que se vea, aunque hay tres categorías. Aquí lo estoy haciendo entre dos solo, ¿vale? Bueno. Y nada. Misma historia, ¿vale? Al final del entrenamiento se reduce a esto. Crear un objeto. Esto es el constructor. Aquí se está haciendo orientación a objetos. Estoy... Porque, de hecho, lo podéis saber, en que empieza con mayúsculas. Usa Campbell Case como en Java para identificar clases. Esto estoy llamando al constructor, creando un objeto que representa mi modelo. Y ese objeto automáticamente llama a su método fit, que lo entrena. Me quedo entrenado y luego con él puedo hacer predicciones. Al final, todo se resume a estas líneas. Aquí estoy haciendo Machine Learning en estas dos líneas. Estoy creando un modelo, le estoy pasando de entrada los datos de las X de entrenamiento y las etiquetas de entrenamiento. Con eso lo entreno y queda entrenado un modelo que tiene dentro su función, el algoritmo, entrenado. Y con él se puede hacer predicciones nuevas porque ya está, ya ha sido entrenado. ¿Se entiende? Vale. Luego iremos paso a paso con todas estas cosas y entendiendo por qué tiene más chicha. Pero para tener una visión global, al final se reduce en esto, claro, en los modelos sencillos y tal. Luego en el mundo real tienes datos muy complejos, hay que reprocesarlos, hay que... Aparecen problemas, el resultado es muy malo, hay que ver cómo arreglarlo. Y hay... Bueno, muchas cosas. Bien. Entonces, ¿se entiende la diferencia entre clasificación? Volviendo a la introducción. ¿Se entiende? ¿Dentro de aprendizaje supervisado queda claro clasificación-regresión? Aquí nos habla de posibles usos, ¿vale? Detección de fraude. Algo os hablo de eso. Ojo con esta. Esta puede ser cuestionable también. ¿Cuándo es detección de fraude una clasificación? Cuando yo tengo un montón de datos que dicen... Ojo, tengo un registro de casos de fraude. Compara. Entra un modelo que identifica los que son como ese. Ahora sí, cuidado con eso. Si alguien utiliza un fraude que no ha sido inventado, tenemos un problema. Igual hay que usar otra cosa. Y ver ahí cosas nuevas y distintas. Bien. Clasificación de imágenes. Bueno, como su nombre indica, pues los dígitos semenís que hemos visto, la clasificación de imágenes es una clasificación. Aquí sí que la palabra nos confunde, ¿vale? Diagnósticos. Pues no sé. Esto sí se usa en termos médicos. Una... Pues lo de la diabetes. Pero cuando tenemos si no o otras enfermedades, cuando tenemos la tiene o no la tiene en función de una serie de analíticas de datos de entrada, ¿vale? Customer Retention. Esto supongo que es sugerir publicidad personalizada en función de tus datos o algoritmos de recomendación, cosas de estas. Supongo que se refiere a eso. Porque ya sabes lo que ha elegido previamente la persona. Entonces, pues... Déjame pensar. Sí, bueno, estás clasificando. A esta película le gusta a esta persona, a esta película le gusta a esta persona, pues puedes verlo como clasificación. Aquí ya aparecen estrategias mixtas. Se pueden interpretar de distintas maneras, ¿vale? Regresión. Forecasting. Bueno, sí, pues ¿cuánto va a llover? ¿Cuánto va a llover? No es llueve o no llueve, es cuánto va a llover en lo que sea, metros cúbicos por... No cuesto. Litros por metro cúbico, me parece que se mide. Predicciones. Bueno, predicciones son todas. ¿Eh? Perdón. No, no, no. No, 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 pero... ¿Qué dije? Así, claro. Por metro cúbico sería un problema, sí. Correcto, efectivamente. Por metro cuadrado. Bien. Optimización de procesos con regresión. Correcto. New Insights, no tengo ni idea de qué se refiere aquí. Descubrir nuevas ideas, no sé. Bueno. Aprendizaje supervisado, ¿vale? Esas son las opciones. Ahora, saltamos a aprendizaje no supervisado. Cuando aparece el aprendizaje no supervisado, bien, no tenemos etiquetas. Queremos ver qué pasa ahí. ¿Qué opciones nos cuenta aquí? Picture licitation. Ah, espera, me voy a ir a clustering, que es el caso más típico. Vamos a empezar por clustering. Vale. Segmentación de clientes. Pues sí, perfecto. Yo quiero hacer una publicidad personalizada para mis clientes también. Vale. Vamos a ver cuántos subgrupos hay. Vamos a ver cuántos subgrupos de clientes que tengan características similares. Y más, una cosa es que yo tenga ya datos sobre qué le gustan a mis clientes. Y ahí puedo hacer clasificación. Recordad que luego en el mundo real se usan estrategias mixtas. Vale. Y otra cosa es, yo aún no sé, no tengo muchos datos de mis clientes. Quiero hacer un estudio de mercado sobre mis clientes. Vale. Quiero ver qué les gusta para después hacer la publicidad. Aún no he hecho el estudio de mercado. Ahora, a la hora de orientar ese estudio de mercado, ¿estudio a todos por igual o me fijo en qué características comunes tienen grupos? A lo mejor me interesa dividir y ver que hay 10 grupos muy claramente diferenciados. Y entonces ver qué es lo que, y luego a posteriori veo y este grupo que tiene y este grupo que tiene. ¿Entendemos? Entonces, ahí estoy clasterizando. Clasterizar es, vamos a hacer grupos que se parezcan entre sí. Tan sencillo como eso. Y para eso yo no necesito etiquetas. Vale. Vamos a pegar un salto aquí a esto. Y Iris Clustering. Bien. Aquí puse, yo creo que tengo que poner un warning ahí en rojo bien grande para que la gente no se me líe. Este dataset es muy interesante. Meteré otro de clustering normal previo, pero el año pasado pues sí de este porque fue el que se me ocurrió y didácticamente era interesante. Parte del problema es que no me da la vida para hacer notebooks didácticos y notebooks que también sean un poco más, vamos a ir completando material. Entonces, esto me ha parecido interesante porque vamos a tratar el mismo dataset de las flores de antes, pero como haciéndonos los tontos, como si no tuviéramos los datos de salida. Ahora bien, lógicamente, esto es por entender. Lógicamente, en un mundo real, si yo quiero predecir que flores y tengo las etiquetas, no me voy a clustering. Me voy a clasificación que va a ser mucho más eficiente siempre porque tengo más información, información mucho más verídica. aparte de otra cosa, el clustering no me va a decir si es virgínica o setosa, me va a decir, estas se parecen y estas son distintas. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué hacemos aquí? Fijaros que es sencillo también. cogemos solamente X, ¿qué he hecho aquí? Pandas, Load Iris, Lo meto en Iris, Iris Data, Data son las X, ¿vale? ¿Dónde lo pongo? La inercia, número de clústers, Cummings, Feed, vale, es que le estoy echando todos los datos, ¿vale? Esto de aquí es las X. ¿Qué estoy haciendo? Cojo el algoritmo Cummings, Kmedias, ya lo veremos, le digo el número de clústers que quiero que consigan, nos olvidamos de esto, de la iniciación, el número de clústers, supongamos que quiero tres clústers, ¿vale? Le pondría Cummings de tres y lo entreno con los datos de entrenamiento y el modelo, pues me va a diferenciar entre los tres grupos que más se parecen. Esa sería la versión simplificada de eso, como veis, explica una línea en medio de más cosas, pero por ahora nos lo creemos así, como si fuera solo eso. ¿Vale? Y entonces me haría tres grupos, que sería algo como, yo creo que por aquí está como esto. Esto es con un K3, vemos que se parece, a esto que vimos aquí, de hecho, porque luego creo que lo, de hecho creo que lo comparo ahí mismo, en realidad. Este no es, sí, sí que es este. No, no es este. Sí, aquí. Vale. Vemos que se parece, pero fijaos, hay una diferencia muy importante entre estas dos gráficas, y es que en este caso, los puntos, los colores son verdad, son un a priori, es algo que tengo desde el principio, son las etiquetas, el aprendizaje supervisado, y en este otro caso, estos puntos son, estos colores son predicciones, es lo que mi modelo de clasterización asume que ahí el rojo y el verde son cosas distintas. Y de hecho, fijaros que, ah, vale, no, aquí ya estoy representando las dos cosas. Fijaros también, esto es interesante en el ámbito de representación de datos, que esto, ya digo, le toca más a Javi, pero, aquí tenemos, cero, fijaros, estos son, los colores están representando en qué claster está, cero, uno, dos, ¿por qué cero, uno, dos? Porque el claster solo me dice, hay cosas distintas, pero no sé qué significan. Vale. Y sin embargo, aquí le he colado con círculo, aspa y cuadrado, lo que ya sabía como clase, para comparar. Entonces vemos que esto los clava, como era de esperar, porque este claster, ya vimos antes que era muy claro. También, ojo, aquí estoy haciendo otra cosa que no se nos olvide, estoy mirando esto y lo estoy representando con las dos que más correlan. Casualmente, no solo tenemos un dataset útil para enseñar, sino que ese dataset tiene dos características de especial alta correlación de las cuatro. Sí, es interesante descubrir que son tres grupos los variabilitarios. Sí, pero características son las X, la entrada, no los tres grupos. Dime, dime. Claro, no digo, tú ya has dicho que te ha garantizado un tres. Sí, correcto, correcto, claro, claro, claro. Ahora vuelvo para atrás. A ver, es que estoy explicando, ya volveremos a explicar esto más en detalle. Ahora mismo el objetivo era entender clasterización versus... Correcto, correcto. pero está muy bien porque no he entendido así. No, esa demuestra que sabes de lo que estamos hablando. Habéis entendido lo que acaba de comentar, ¿no? Claro, y aquí he tirado, le metemos un tres, y tú ya, ¿por qué un tres? Eso es el problema de la clasterización, claro. Entonces, suponiendo que sea tres, me las divide así. Este algoritmo lo que hace es... Visteis, dije antes, no es que me está en línea, pero está dentro de un bucle. Vamos a probar qué tal clasteriza para todas, para distintos números y luego ver cuál parece tener más sentido. Pero yo estoy diciendo, bueno, si queremos hacer tres, una vez asumo tres, él lo que hace es dividirme los tres grupos que más sentido tiene dividir. Por ahora nos lo creemos así. Usa un proceso matemático el que asume estos tres, este se parece más a tal, a unos que a otros, ¿vale? Y aquí es donde vemos que hay cosas que pueden chirriar. Pues aquí tenemos cuadrados en verde con aspas verdes y aspas rojas con cuadrados rojos. Aquí, ¿dónde está fallando? Pues donde cabría esperar, donde se parecen, donde están cerca, donde están... Lo que quiero decir es otra cosa, ¿vale? Donde la correlación era las características, las features, la variable de entrada, variable independiente, tiene estos nombres, ¿vale? Las entradas, casualmente, en este dataset, dos de ellas correlan especialmente mucho y las otras considerablemente menos. Eso hace que yo pueda representarlo gráficamente y que me encaje bastante. Si las cuatro correlasen mucho, a lo mejor aquí veíamos unas aspas aquí abajo y decíamos, ¿cómo puede ser tan tonto? Pues porque te estás tratando dimensiones y en esas dimensiones están muy cerca. Lo entendemos, pero como lo podemos representar en cuatro dimensiones, pues ahí tenemos que... Claro, y ese es el problema del mundo real, que aquí estamos, por ahora estamos con notebooks de vamos a entender de qué va esto. Entonces, vamos a entender, no es vamos a aplicar. Cuando apliquemos no va a haber dibujitos, no vamos a poder hacer dibujitos cuando tengamos 18 características de entrada y no son muchas, ¿vale? Bien, entonces, esto para tres, se pilla la idea, tenemos ya claro, diferencia clustering, vale. Ahora bien, es verdad, pero en esto no me iba a meter ahora, ¿no? Que por eso aquí está este dibujito. Esto es lo que se llama inercia, ¿vale? Que básicamente empiezo con el número de clusters y buscamos donde parece que la cosa converge. Donde, aquí se habla de lo más burdo es el método del codo, es donde hay un cambio más sustancial. Que sería cuestionable porque la verdad es que si lo ves hasta aquí te da la sensación de que aquí es donde empieza a ser lineal y te irías casi hasta 8. Pero es que no es descabellado, el resultado no tiene por qué darte lo mismo que las características, ¿eh? Quiero decir, si a lo mejor estamos encontrando que dentro de las subespecies que identificó este polano en los años 30, pues hay otra cosa que a día de hoy la botánica no contempla. ¿Quién sabe? ¿Sabes? No, ojo con eso. No digo en este data set, pero me refiero. Claro, evidentemente yo lo he hecho y aceptado, pero no sabemos que nos vamos a encontrar. También hay una cuestión. El método del codo es a ojo y no es el mejor del mundo, ¿vale? Intentaremos, el año pasado nos quedamos ahí y este año a ver si ampliamos y vemos uno más eficiente. Lo que pasa es que cuando metemos cosas más eficientes empiezan a aparecer matemáticas más complejas. Vale, de todas maneras esto es verdad que aquí si juegas con la representación, si la representas hasta 10, ya no parece tan loco, esto también es el tema de jugar con las gráficas que también veremos un poquito de eso porque es interesante y me gusta. Pero bueno, tiene más que ver con representación y análisis de datos. Vale, pillado. Bien, entonces, y luego detalles que no tengo ejemplos que no llegamos a ver aquí. Un detalle importante también aparece el concepto de reducción de la dimensionalidad que lo vamos a ver, bueno, veremos la diferencia de feature engineering, bueno, muchas veces el clustering y la reducción, sobre todo la reducción de dimensionalidad es, pues imaginaros, me voy a especular, de hecho intentaré implementar este, no está hecho todavía, si alguien en ese motivo, con Iris podríamos intentar aplicar reducción de dimensionalidad, es ridículo porque es muy fácilmente procesable, y qué nos podría dar, siendo muy burdo, podríamos reducir sus cuatro características a dos y serían dos muy parecidas a las dos que más correlan, pero probablemente haya también correlaciones entre las características de entrada, cuando estamos reduciendo dimensionalidad lo que hacemos es ver cuáles son las características que realmente importan, vale, puede haber muchas veces que tengas dos que a su vez guardan relación entre ellas, esto se relaciona con la famosa frase que dije antes, haber oído antes lo de correlación implica causalidad, es como un mantra que muchas veces se dice, ¿no? Vale, ¿por qué? Porque hay muchos casos donde hay sesgos, tú, parece que una cosa está causada por otra que vino antes, a lo mejor las dos tienen una causa común y por eso están correladas y no hay realmente una relación causal. Este tipo de sesgos en ciencia, esto es muy importante y lleva errores a menudo en ciencia, pensar que una cosa causa la otra y no es así y esto es un problema lógico, filosófico y metodológico de la ciencia clásico, es como el punto de partido, debatir esa frase, ¿vale? Pero eso no significa que la correlación no deja de ser predictiva, que no sea causal no significa que no sea predictiva, ¿vale? Podemos seguir prediciendo con algo sin saberlo. La cuestión es, con reducción de la dimensionalidad tenemos una serie de técnicas que nos permiten simplificar e identificar qué es lo más importante realmente dentro de las características de entrada. Si teníamos 18 características de entrada, ¿cuál nos las reduce? A, elimina tres que no correlan nada y no lo sé porque no lo ha aplicado, solo lo he hecho manualmente esto realmente, que sería más bien feature engineering, más que ingeniería de características en lugar de reducción de dimensionalidad y otras tres te las combina porque realmente las tres guardan relación entre ellas y el conjunto de las tres es ser alguna más predictiva. La gran ventaja de esto, el resultado en sí no es menor, o sea, tú no estás ganando información en principio necesariamente, en todo caso menos la estás perdiendo. Esto que voy a decir ahora es discutible pero no es el momento para discutirlo, que nos falta información, pero por así decirlo, sobre todo lo que gana es el rendimiento. Tened en cuenta que muchas veces volvemos al problema de Big Data y tal, quiero entrenar un modelo con muchísima información, vale, pero quiero que también tengan unos resultados antes de que me jubile. Entonces, pues tengo que renunciar a una información más precisa y más fidedigna. Aplicar, entonces, muchas veces los algoritmos de aprendizaje no supervisado se utilizan en fases de preprocesamiento antes de aplicar algoritmos después de aprendizaje supervisado. ¿Se entiende la idea? Veremos cosas de ese tipo, vale. Entonces, por ahí va esto y cercano a esto está, pues, lo que, cosas como la que quería que os digo que a ver si hacemos de detección de anomalías, que yo decía en red intentar hacer una detección de intrusos. Esto también es otro problema clásico en el que se encuentran los dos casos. Tienes ejemplos por ahí por internet detección de intrusos en red como clasificación porque te pasan un dataset muy grande donde alguien ha identificado mira, este es el tráfico que hay cuando hay un ataque. Yo no tengo etiquetado, ahí aplico algoritmos de clasificación y hay gente que te dice y hay casos que te dicen aquí hay un montón de tráfico, tenemos el tráfico del último mes, tenemos sospechos de cargo pasado pero no sabemos el qué. Busca y ahí que haces pues un clustering pero haces un clustering específico donde cuando los clústers que son de la mayoría que son un 20% de las veces pasa eso, no me importa, lo que quiero ver es lo que pasó muy pocas veces y que es especialmente separado. Quiero buscar clústers pequeñitos particularmente separados, estaba cambiando un poco el sentido del clúster, ya no es el número de clústers parecidos entre sí, es clústers pequeños separados de otros grandes, cambia el algoritmo, cambia la matemática y ahí hablamos de detección de anomalías, buscamos anomalías en nuestro sistema, cosas más raras. ¿Sí? Vale, y esos son los casos típicos. Luego aparece el concepto de aprendizaje reforzado que se aplica típicamente a eso, a juegos. Con situaciones de competición o donde hay que comprar unos objetivos y puedes aplicar refuerzo, esto se fundamenta sobre todo en lo que es la psicología conductista, en aplicar lo más sencillo de todo, que haya tenido un perro, ¿sabe? Lo de vamos a darle un caramelo al perro cuando se sienta, ¿vale? Tal cual es la misma idea. Eso es un refuerzo positivo para conseguir una mayor taja de respuesta en un comportamiento que quieres reforzar. ¿Vale? Pues tenemos a lo mejor aquí está muy bien el artículo este que compartió Hilda aquel de OpenAI que hacía un ejemplo de aprendizaje reforzado, ponían unos monigotes a jugar a un juego de una especie de escondite y al principio hacen movimientos locos, pero tú le has programado que tienen un estado dentro, un estado que es una variable, una variable, oye, mi variable felicidad, vamos a llamarla variable felicidad, y ellos empiezan con una felicidad a cero, y cada vez que consiguen algo que tú quieres que consigan, le subes felicidad a uno, y cada vez que tienes algo que no, le subes felicidad a las restas, y le programas, la que es un programa que dice, haz cosas hasta que maximices lo más posible, hasta que consigas más felicidad. Dicho de una manera muy burda, pero a nivel divulgativo, ¿se entiende la idea? Pues es la misma lógica, es aplicar los principios que se observaron que funcionan, que son los fundamentos del aprendizaje en general, y es como se estudia en psicología, fundamentos de aprendizaje, suelen ir por ahí la idea, es lo más básico, como modelo de, bueno, de caja negra, me criticarán algunos por decir esto, sin entenderlo, independientemente de lo que pase dentro, entonces tú refuerzas algo, pasa más, pues se aplica eso programándolo, tenemos un agente, tiene un estado, le decimos cómo va a mejorar su comportamiento, pues así funciona, y luego la cosa se complica porque no siempre lo consigue. Hay un vídeo muy chulo de 12SV hablando de esto que lo podéis buscar sobre cuando consiguieron éxitos en, hubo un paper sobre varios juegos en modelos de aprendizaje reforzados y había una Montezuma Revenge, que por lo visto era particularmente complicado, porque digamos que había mucho conocimiento que no tenías desde el principio, entonces haciendo cosas locas nunca llegabas al primer éxito, porque te caías, eran como unas plataformas, había que hacer unos movimientos muy concretos que eran intuitivos para un ser humano por el conocimiento que nosotros tenemos de, ah, eso parece una escalera, eso parece una liana, eso parece, pero claro, si la máquina no tiene ese conocimiento previo, no era capaz de aprender a jugar por la complejidad inicial del juego, el refuerzo era muy difícil de llegar al primer refuerzo, entonces se liaba y se inventaron algoritmos para mejorar en eso. Os recomiendo el vídeo de divulgación que tiene 12SV sobre eso, que explica un poquito cómo va, vale. Veremos si llegamos a esto, el año pasado no vimos nada de esto, pero bueno, quería, tengo por ahí un borrador del 3 en raya aprendiendo a jugar solo con Q-Learning, que es un algoritmo de aprendizaje reforzado, entre los infinitos borradores que tengo, que a ver cuáles llegan a ser a producción. Vale, dudas de esto. No, bastante, pues la idea es esto, la idea es por ahora, un, oye, vamos a ver un poquito de qué va esto, porque tampoco sabíamos interpretar los notebooks, ahora con los otros vídeos también sabéis interpretar los notebooks, podéis empezar a ver cosas, y ya, pues la semana que viene, a ver, porque mi intención era también pararme un poquito con el 3 en raya, corregir, darle una vuelta a vuestras soluciones, el que quiera, y ver que se puede mejorar por hablar un poco de código y también ver alguna solución mejorada y luego, pues lo siguiente será ver un poquito, entender bien la regresión lineal simple con la matemática que tiene por debajo y los algoritmos básicos, bueno, y de ahí para el norte. Venga.